Marcos Pineda Godoy, a quien damos la bienvenida y su perspectiva electoral. ¿Qué tal mi querido Teodoro? Qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de Irradia Noticias Morelos. La perspectiva electoral de hoy se titula Laureles de Gloria y Coronas de Espinas. Para quienes gustan de la historia, las leyendas y la mitología, los laureles de gloria y las coronas de espinas, resultarán buenas metáforas sobre el paso que dan los políticos de los triunfos en las urnas a las derrotas en el ejercicio del gobierno. A lo largo de la historia electoral mexicana, el pueblo se ha ido acostumbrando, hoy le llaman normalizar, a que los candidatos hagan un buen papel en los procesos electorales, tengan un arranque de gobierno promisorio, cargado de bonos democráticos y confianza popular. Y luego, pasada la primera mitad de su desempeño como funcionarios públicos, comiencen a ser objeto del desencanto. Pocos son los casos que no han terminado así. ¿Qué es lo que hace repetible este proceso a lo largo de los años y cómo podría revertirse? ¿Será posible, en un futuro cercano, ver que quienes ganaron las elecciones no terminen al paso de su estancia en el poder, decepcionando al pueblo que los eligió? ¿Podríamos, como sociedad, llegar a decir que pudimos contar con el gobierno que merecíamos? Las respuestas a estas interrogantes podrían parecer fáciles, pero no lo son en absoluto. Un mediocre asesor político aseguraría, como lo han hecho anteriormente con otros candidatos ganadores, que la respuesta está en la adecuada gestión de gobierno. Que, si su administración es llevada con profesionalismo e integridad, a la par de una estrategia de comunicación institucional que socialice las virtudes y logros del nuevo gobierno, estarán del otro lado. Pero se equivoca. Y digo que es mediocre porque ese nivel de entendimiento de la administración y la política no es más que una parte de todas las variables que deben tomarse en cuenta. Si queremos entender a la administración pública y a la política desde una perspectiva científica, y no sólo como un arte o un oficio, hay que reparar en que en la ciencia todos son variables. Y las variables son de distintos tipos y pesos específicos. Es cierto que la gestión de gobierno y la comunicación institucional son clave, pero no lo son todo. Son variables que, a su vez, están influidas por otras. Buena parte de esas otras no están bajo el control del funcionario y en no pocas ocasiones juegan en contra del desempeño del gobierno, en lo que usualmente llamamos rendimientos. En ese mismo camino se halla el destino de una imagen pública, ya sea para la conservación de los laureles de gloria o su cambio por las coronas de espinas. Los rendimientos en la administración pública son complejos, implican distintos indicadores, mediciones que de los números en las cuentas públicas se trasladan al humor social, a la percepción que se forma una sociedad sobre su gobernante y su gobierno. Y eso es lo que no entendieron quienes, teniendo la posibilidad de haber hecho un buen papel, o bien se desviaron del camino y terminaron haciendo lo que en campaña dijeron iban a cambiar o a combatir, o bien no supieron identificar las otras variables, las sociales, las económicas, las ideológicas, las institucionales y demás, para bien de su administración y, por tanto, de su imagen pública. Los nuevos gobiernos tienen varios meses por delante para prepararse. Ante así están abiertas ambas posibilidades, los laureles de gloria o las coronas de espinas. Y para iniciados, cualesquiera que hayan sido y sean los argumentos del actual gobierno para esquivar su responsabilidad sobre los resultados electorales, lo cierto y comprobado es que el voto de castigo es resultado directamente de su desempeño. Ahora, con menos resortes, sin aliados incondicionales, tendrá la necesidad de encontrar apoyo. Tendrán que darle un trato digno a la oposición, o al menos a ciertas oposiciones, si no quieren ver dentro de poco una gran alianza en su contra. Ya se los advirtieron desde Palacio Nacional. Ya veremos si entendieron el mensaje. Que tengan todas y todos un excelente fin de semana y no se olviden que la información es poder.